bienvenidos volvemos nuevamente a rock n roller show en esta ocasión vamos a estrenar una nueva sección siempre seguimos innovando así que queremos pues tratar recordar algunos detalles de las bandas que tanto nos gustan bandas que realmente marcaron un antes un después y para eso esa sección que se llama fiebre sport en esta ocasión hablaremos de una de las bandas más controversiales las bandas más agresivas las bandas más irreverentes que tenemos por lo menos información con lo cual siempre fue parte de la actitud de 1980 en esta ocasión hablaremos acerca a nivel personal una de mis bandas favoritas como lo es motley crew sí señores los bad boys de hollywood california así que no se despeguen que ya comenzamos pues todo tiene un inicio todo tiene pues una persona que se encarga digámoslo así de querer empezar un nuevo proyecto de querer hacer cosas y pues eso era detrás de motley crew el bajista y fundador nicky six nicky six dentro de las cosas que siempre recuerdo es una de las famosas frases aquellas de cuáles eran las influencias los mayores orígenes que tenía y pues nicky hablaba que dice que él quería una banda que fuera como david bowie los sex pixels lanzados en una licuadora junto con black sábado entonces es mucho acerca de las influencias lo que realmente si empezaba a escuchar digámoslo así lo que vendría lo que es el origen como tal se tiene como fecha de inicio el 17 de enero de 1981 ahí es cuando nicky deja la banda previa que tenía su proyecto anterior llamado london y comienza a ensayar con uno de los batristas que consigue que en el caso sería tommy lee y ahí en esos momentos pues se inicia con un guitarrista llamado greg león greg era un este conocido a tommy puesto a que él había hecho un proyecto anterior que se llamaba pues sweet night team y ahí pues compartían el proyecto ambas personas entonces ahí fue cuando tommy y greg pues conocieron y pues tommy lo trae a este nuevo proyecto y previamente este ya después de lo que era digamos que así su éxito se requiere pues hacer un cambio no ya pues comenzaban a ensayar y todo pero realmente la misma banda cuando se les pregunta se ve en las entrevistas dice que realmente este guitarrista no era lo ideal realmente al principio empezó muy bien pero luego terminó pues con ese bajonazo de energía realmente no no era algo que lo que querían al principio fue algo como como lo que llamó la atención esa energía esas ganas de tocar de hacer algo en el escenario pero ya con transcurso el tiempo se perdió y es donde ya entra pues el conocido bob deal lo que para muchos realmente será una persona que realmente salen que llegará a hacer el cambio es el que entrevista muy conocido que para que ya todos tengamos el contexto el turquín turquín el hombre místico de la guitarra de motley crew mejor conocido como mic mars es el que llega tras este cambio y entonces ahí es donde pues gracias a un anuncio que había hecho pues mic en el periódico de recycler que decía guitarrista fuerte y rudo agresivo disponible ahí es donde pues esto es la puente de información donde ya llega nick y puedo decir ok ahí está mi número el contacto y todo esto entonces ya pues se agrega nada más y nada menos que a mic mars al line up de motley crew que en ese momento pues estaba en formación todavía luego sería faltaba un vocalista y como ya realmente pues creo que no estaba se ocupaba buscar a alguien más por ahí el que toma la idea no el que dice pues yo conozco alguien es tommy tommy lee realmente sé que si tengo un amigo del colegio que realmente canta bien que está en otra banda y es donde se hace referencia a Vince Neil en ese momento él comienza pues a tener contacto con ellos en ese momento pues estaba en un proyecto estaba de frontman como lo es con el proyecto rock handy y que queda muy interesado en cuanto a lo que es la forma de manejarse en cuanto a todo en sí es pues en sí el guitarrista mick mars el que dice que realmente ese es el que realmente el que copamos digámoslo así por lo que podemos decir que eso la frase que el resumen todo es lo que dice pues mick mars me dice no me interesa si él puede cantar no me interesa si él puede hacer algo la forma en que tiene el público así pues continuando pues haciendo las cosas eso es lo que ocupamos entonces ese frontman esa actitud esa forma de poder controlar de comportarse con el público esa interacción que se ha perdido en muchas cosas eso es lo que buscaban como tal y pues al principio pues Vince no estaba interesado luego con el transcurso del tiempo pues las cosas se dan ya Vince llega a lo que sería la formación original seguidamente ya pues lo que queremos hablar es de dónde nace el nombre al principio pues el nombre con que el proyecto pues tenían ya los cuatro originales era christmas navidad eso era el nombre que tenían al inicio y pues no era como un nombre que íbamos a decir como que fuera muy llamativo ahí es donde pues viene el aporte que hace mick mars él estuvo un proyecto que se llamaba white horse ahí es donde pues él estuvo tocando mucho tiempo y pues en un momento uno de los miembros pues en un contexto decía a motley looking crew esa es como el juego de palabras original donde realmente mick tiene y que sería la las palabras que realmente sería como para pero su nombre digamos es un poquito más formado no originalmente el que se tenía pero ya como más cercano lo que fue el actual que era m o t t l e i c r u sin las diérices después este gracias a pues ya que esta banda pues empezaba a convivir empezaron a partir más tiempo y pues solían tomar una vibra alemana digamos una cerveza alemana que se llamaba no buen bajo esta pues tiene un diéresis y pues como era algo que pues era muy común ellos hicieron como agregarlo no como que les gustaba esto entonces lo agregaron al nombre un juego de palabras ya con esto y deciden pues dejarlo como motley crew con diéresis en la u y en la o que es donde realmente toda la vida pues vimos ya el logo formal de motley después viene la gran éxito el gran éxito cuando desplega porque motley siempre fue una banda pequeña hacía pues sus conciertos en los ángeles en las calles que realmente pues en ese momento pues era como el auge todas las bandas que tenían ahí pero era como para tener un un pegue digámoslo así un éxito de manera local de manera de los ángeles y pues eran barras fueran pues bares como el starwood de rainbow el whisky a go go realmente pues presentaba un avance importante pero no es como lo que realmente les dio a conocernos su gran éxito esto viene a ser a partir del año 1984 1984 post lo que es el short of the devil que es donde ya pues la banda como que empieza a despegar gracias a esa gira del 84 con nada más y nada menos que michael ozzy osbourne ozzy fue el que claramente en esa gira del 84 los trae a la fama y ahí es donde pues comienza pues a ganarse esa reputación ese esa imagen un poco afeminada pero agresiva esa actitud siempre problemática muy masculina en aspecto de forma de comportarse siempre rodeado de excesos de drogas de mujeres siempre muy muy rebelde a lo cual siempre digo es la actitud de estribillo pero es rock and roll digámoslo así recordamos después que ya gracias a eso ya se hace el éxito y en adelante pues todo lo demás ya quedó escrito por ahí entonces vamos a recordar lo que son los álbumes que son nueve álbumes de estudio dos álbumes en vivo y dos cps más esas 34 giras que realizaron a lo largo de su carrera lo que quiere decir que pues es una banda que realmente se encargó mucho en poner en lo que era su aspecto en lo que era su forma de dar el concierto luces todo lo que era el show como tal este ahí es donde pues se enfoca el éxito de las presentaciones en vivo y pues eso quiere decir que moddy fue una de las bandas que realmente se entregó a lo largo de los 34 giras para lo mejor y creo que fue una de las cosas que por ejemplo caracterizó su show los estudios los álbumes de estudio que tiene pues los que vamos a recordar tu pasos por lo que es una fuerte referencia en la portada a lo que es el sticky fingers rolling stones pero una de las bandas que pues todos concordaban que eran sus influencias el show era de devil del 83 donde ya empiezan a despegar el theater of pain que es un álbum muy interesante porque está recubierto de algunos covers que realmente no pensaríamos que eran de covers pero era algo como muy normal en ese momento pues una banda que no tuviera como mucha creatividad que hicieron su versión de algún tema después de ese álbum de terror pain es caracterizado por el mismo mick mars en una de las entrevistas como el álbum más flojito o más malito basado en su opinión de lo que es la carrera motley crew eso es bien el álbum que es mundialmente conocido por casi que la banda que es uno de sus orígenes realmente en lo que es ya lo que es el éxito de las giras mundiales tal vez ya de alguna manera muchísimo mayor internacionalmente como es el girls 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 con esa actitud ya donde se venía el derroche todo ese tipo de excentricidad de manera pues más enfocado a lo que ya habían hecho con o si ahí es donde ya pues como teloneros traen a guns and roses en unos afiches siempre ya donde motley crew era cabeza cartel en esa gira pues el día del 87 traían a guns and roses con su apetito fue la destrucción y fue donde ambas pues como que tienen un despegue en este momento en el 87 después de todo el exceso y todo esto ya viene una forma de lo que es calmarse de bajar todo ese tipo de actividad que tienen siempre y ya viene lo que es el doctor fico del 89 donde ya toda la banda como que es motley crew pues pasa a lo que es la suoridad ya a comportarse a grabar de una mejor manera después viene es que ya es unido pues del 92 no todo este esta 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 influencia contraproducente para lo que fue el sonido la hard rock y el heavy metal de los ochentas que fue el sonido del grunge a partir del 92 en adelante donde ya pues todo lo que son las las empresas de la industria musical pues empiezan a buscar ese tipo de sonidos y entonces pues como que la banda no no tiene una capacidad de adaptación y entonces como no tiene un estilo de sonido como se que está buscando pues tiene que captarse ahí es donde mince vocalista decide salir de del grupo y llega a ese disco de motley crew del 94 que es un discazo aún así para esos momentos es una joya poco apreciada sabemos que pues claramente no es el vocalista original se ha dicho muchas cosas que realmente pues y todos queremos mantener la animación original es algo muy normal pero realmente pues este álbum cuando ya se aprecia cuando realmente se le toma detalle y realmente se analiza como tal a fondo es un discazo como por ejemplo me parece que todo todas las canciones como tal lo podemos hablar así bien clarito bien clarito por lo menos los tres temas como que son en este caso misunderstood una balada muy interesante después es smoke the sky una balada una balada no sino realmente un tema súper agresivo súper fuerte en un contexto bastante interesante porque es fumar marihuana y otro que siempre me hace mucha gracia que es poison apples que es ya como una producción que tomó en conjunto con bob rock hay una masterización en 2003 que tiene como tres tres canciones más sin embargo pues con sólo el disco básico como tal podemos notar el sonido al peso la potencia de la banda luego viene generation swine para el 97 que es cuando ya viene puesto que es la reunión como tal se busca que la banda llegue con que es el wayward and cruel 2000 por ahí y ya después viene para ser el único álbum en que tommy lee el baterista no se encuentra porque ya y por ahí tiene con sus venía con problemas arrastrando problemas con pamela anderson que era su pareja en ese momento estuvo que ir a la cárcel a la prisión y ya lleva pues con nuevas influencias como que ya era seguidor del hip hop y otro tipo de tendencias a diferencia el resto de la banda ese es el único álbum como tal que no no cuenta con tommy ese álbum lo graba lo que es el baterista que fue previamente lo conocieron pues a la gira no o si osbono como es randy castillo un señor baterista y este sólo es el músico de estudio ya la gira como tal la hace la baterista samantha maloney quiere decir como ver el detalle de ese álbum y esa gira del new tattoo después pasa lo que sería saints of los angeles el último álbum un álbum donde ya el mismo nick y tommy ya comentan dentro de la misma película al final pues acerca a todos los orígenes y todo se recomiende se dice no hay que ya al final el sins of los angeles del año 2008 es un álbum que ya muestra en sí muestra lo que es la poca practicidad que tenían para lo que era poder pues de tomar decisiones para poder grabar ya era muy muy disfuncional la banda todo era muy separado todo mundo por su lado y realmente pues todo se grabó en estudios por aparte no hay una integración muchísimo más clara y por ahí pues son de las de las cosas que realmente podemos decir que llevan a una banda como modley crew a decir realmente no estamos poniendo todo por el todo no estamos haciendo las cosas de una manera agradable se toman muchas decisiones y es el back and forward con los correos que siempre que nos tomamos decisiones de una manera fácil por ahí ya empiezan a tomarse decisiones de poner eso hasta que ya llegan en 2014 por ahí ya al final de todo donde se decide realmente hacer el tour final donde se firma un contrato y deciden que ya este es el fin definitivo para la banda por ahí también podemos recordar algunos otros detalles como lo que son los álbumes en vivo o sea sus discos que realmente a veces son material como extraño en muchos aspectos pero podemos recordar que es el live entertainment art y el canal of sins que también es un dvd después tenemos 12 p es un road tracks y el 4 nariz que es donde ya pues sale la influencia tommy lee en lo que es su parte electrónica como dj y toda esta mezcla y después hacen mezclas y podemos encontrar algo bastante interesante también las compilaciones como que es el laica de la decadencia del 81 91 los great hits del 86 del 98 perdón supersonic and demonic relics a lot of fog red white and crew que era para cuando ya volvían y great hits del 2009 y por ahí un par de box sets music to crash your car y music to crash your car 2 después por ahí y recordamos que cada uno prácticamente los artistas pues tiene que ver en solitario lo que es vince nil ese discaso que para mí siempre yo recuerdo el exposed el carbon stone tiene un álbum del live and the whiskey one night only por ahí ya después tommy también tiene sus materiales tommy la y el último álbum de vince que fue el peatus en tequila que era puros covers y pero prácticamente pues como publicidad para su su bar y su línea de tequila su restaurante si no si y muy muy otro tipo de detalles y que si ya viene con lo que es sus proyectos de su su diario de heroine diaries que ya viene con lo que sería 6am y su banda paralela y ya su radio 6sense y todos esos detalles entonces ya como que todos tienen por su lado y finalmente ya después de eso pues hasta que ya termina motley crew mic martes decide que va a ser pues un proyecto solitario y aún al día de hoy sigue trabajando en esto no tiene una fecha como de salida todavía el lanzamiento del disco de mic pero está todavía pendiente por ahí dice que las dos avances que hace que está grabando material que quita pues las escuelas que no le gustan y quiere sacar un disco ojalá de 10 que no quiere mantener canciones de material de relleno digamos así como muchas otras bandas que logran sacar material y no es como un compilado de material que realmente sea canción por canción digamos que canciones de 10 canciones que son súper buenas sino que realmente hay canciones que realmente pues quedan dejando algo más que decir verdad pero bueno entonces sería esto les recuerdo con esto llegamos al final de lo que fue fiebre sport motley crew muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final realmente les recordamos las plataformas que estén siempre pendientes vamos a estar tratando de poner contenido siempre ahí para que estén en contacto si quieren realmente pues ponerse en contacto con nosotros ya están lo que es el facebook de una vez en que es la página web directo es la forma de contacto para que se pongan contacto con nosotros bandas que quieran pues que realmente se les dé el espacio más o que por ejemplo tratemos investigamos acerca de determinado tema que quieren algún detalle algún dato realmente sabemos podemos investigar algún pues vídeo interesante que les parezca que debamos pues realizar como es estamos siempre atentos a pues las sugerencias entonces soy andrés brenes eso fue rock and roll show la edición de fiebre sport motley crew la pasen bien y hasta la próxima